Para Zona MLC, te saludo de Carlos Álvarez y ayer fue un día lleno de acción en la postemporada del béisbol de grandes ligas donde se evitaron eliminaciones pero también donde varios equipos ahora están entre la espada y la pared uno de ellos, los padres de San Diego, quienes cuentan con los bates y la defensiva electrizante de un Fernando Tatis Jr también de un Manny Machado, quienes han hecho daño en esta postemporada pero se tropezaron con la pared poderosa del mejor equipo de todas las grandes ligas estoy hablando de los Dodgers de Los Ángeles ayer los padres estuvieron a punto de derrotar a Kershaw pero la ofensiva de Benninger conectando cuadrangular y su defensiva robándole un cuadrangular a Tatis Jr hizo que los Dodgers ganaran el partido 6 carreras a 5 y ahora están a un juego de eliminar a San Diego y pasar a lo que es la serie de campeonato de la Liga Nacional vamos a ver lo que sucede en esa serie pero vamos a quedarnos en esa liga, la Liga Nacional y los primeros que podrían salir eliminados en el día de hoy jueves son los Marnes de Miami quienes dependerán o van a depender en el día de hoy del brazo que tira al hombre del novato dominicano Sixto Sánchez y esto después de perder ayer el segundo juego de su serie divisional en contra de los Bravos de Atlanta, dos carreras a cero los que sí creían que iban a pasar a la próxima ronda de serie de campeonatos o serie de campeonatos de la Liga Americana son los Astros de Houston que con una victoria en el día de ayer podrían sí dar ese paso pero los atlíticos de Oakland no se dejaron se aseguraron de anotar 5 carreras entre la séptima y octava entrada remontar y también llevarse la victoria en ese partido 9 carreras a 7 y por último la alineación poderosa de los Yankees de Nueva York está en peligro ayer perdieron el partido en contra de los Rays de Tampa Bay 8 carreras a 4 y uno de los culpables de que esto esté sucediendo es el cubano Randy Arosarena que ayer conectó Trejis incluyendo un cuadrangular y está batiendo en esta post temporada nada más y nada menos que 667 o sea, si los Yankees pierden en el día de hoy entonces se eliminan y eso hace que nuevamente nos quedemos con las ganas de ver o por lo menos tener la posibilidad de ver una final entre o una serie mundial, perdón entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles pero todavía hay mucho juego que jugar en esta post temporada del béisbol de Grandes Ligas para Zona MLC mi nombre es Carlos Álvarez lo más divertido de la radio está aquí con el show de Arbide y la Flaca hola a todos somos sus amigas Almirán y la Flaca del show de Arbide y la Flaca les queremos invitarte que no te lo pierdas de lunes a viernes tenemos cargadas de buena música muchísimo cotorreo diversión chismes un poquito de todo así que te esperamos a través de tu estación favorita de lunes a viernes porque solamente nos falta escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo el show de Arbide y la Flaca de lunes a viernes en tu estación favorita y la Flaca de Arbide y la Flaca 분 de la Flaca